Del intendente de Esquel con un senador de la nación, algo importantísimo, y con un diputado nacional, importantísimo también, aparte del diputado nacional, vive en Esquel y conoce muy bien las necesidades de la ciudad y cómo está la municipalidad, porque fue parte del equipo de gobierno de la municipalidad. Hablamos fundamentalmente de esto, de la realidad nacional, de cómo ven ellos la evolución de la economía y de todos los temas nacionales que se están transcurriendo en este momento, y poco de la cuestión política, poco, porque ya vimos que, y el gobernador lo confirmó, creo que en el día de ayer salió publicado, las elecciones serán para noviembre del año que viene, hay tiempo suficiente como para trabajar y tratar de llegar a la mayor cantidad de acuerdos políticos posibles y llegar de la mejor manera para presentarnos a la sociedad de cara a las próximas elecciones. Así que fundamentalmente hablamos de las cuestiones, una nota, le dejé una nota al senador pidiéndole por 13 obras fundamentales que necesitamos en nuestra ciudad para que vea él, ahora cuando el presupuesto se trate en el Senado, que vea de impulsar estas obras al tratarse el presupuesto en el Senado de la Nación. Se viene demorando la ley de las PASO, ¿no? Para ver si se van a aplicar o no este año. Sí, hay una discusión política muy grande, creo, en el seno del Gobierno Nacional, hay sectores internos del Gobierno que presionan para eliminar las PASO y sectores que manifiestan de mantenerla. Con esto yo, mi reflexión, y más allá del partido político que sea, la ponen o sacan o cambian el sistema electoral de acuerdo a la conveniencia de uno u otro actor de la política del momento. Es el actual... O sea, quienes integran hoy este Gobierno estaban en el momento que se impusieron las PASO en nuestro país. Después, quienes estaban en el Gobierno anterior decían que había que sacarlo, hoy dicen que hay que mantener las PASO y quienes las pusieron hoy las quieren sacar. La verdad que esto confunde mucho al electorado. Lo mejor es que tengamos un sistema que sea permanente y que sea sencillo para el vecino al momento de votar. Creo que más allá... Más que hablar de las PASO, sí o PASO no, creo que el sistema de boleta única significaría un gran avance en el sistema democrático porque permitiría clarificar mucho al momento de la elección y mejorar, creo, el sistema de recuento de votos, además de la cuestión económica de lo que significa hoy una elección en toneladas de papel que hay que imprimir en las boletas que después terminan tirándose por todos lados. Creo que en otros lugares del mundo se utilizan sistemas de boleta única que son más sencillos y más económicos. Creo que deberíamos ir sobre este lado y no sobre si las PASO, sí o las PASO no, que es la conveniencia o no conveniencia de acuerdo a dónde esté ubicado cada uno políticamente en el momento. Sin PASO en Eskely y sin unión en Juntos por el Cambio va a ser complicado, ¿o no? Sí, mire, si no hubiera PASO desde el espacio político nuestro, desde Juntos por el Cambio, se harían internas abiertas. Por el momento se está hablando de esto, de que en todo el país, Juntos por el Cambio, iría a internas abiertas donde competirían el PRO, la Unión Cívica Radical y la coalición cívica y otros partidos más que integran el espacio político. Pero bueno, esto va a hacer que después sea difícil para la gente entender el sistema político de nuestro país, ¿no? El sistema donde el vecino que no está trabajando en política pueda tener su participación. Vamos a ver cómo se resuelve esto. No es tan decisión nuestra, podemos opinar nosotros, pero no está en decisión nuestra ni cambiarla ni mantenerla.